Hey, 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 aretitos de caray 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 Pa, 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 pa Tantas mini fanas que están llegando esta noche a la fiesta Seguro que esta canción va a interpretarla varias veces la orquesta Con tantas bailadoras que se están juntando que se mueren ya de ganas Sus piernas ya no aguantan un minuto más, estas cruzadas tienen ganas Mientras más duro, 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 toque la orquesta Te vas quitando poco a poco, poco a poco la ropa que traes puesta Comienzas dando muchas, 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 muchas vueltas Y que tu falda muestre todas, 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 todas tus hermosas piernas Que se quite la blusa Que se quite la falda Que se quite las medias Que se quite el liguero Que se quite el brasier Que se quite la tanga Que se quede solamente con sus lindos, 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 lindos Aretitos de Karey Aretito, tito, 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 capotito Sube al cielo y pega un grito Cuando veas que bonitos y chiquitos Brillositos, aretitos de Karey Tantas mini pandas que están llegando esta noche aquí a la fiesta Seguro que esta canción va a interpretarla varias veces la orquesta Con tantas bailadoras que se están juntando Que se pueden echar de ganas Sus piernas ya no aguantan un minuto más de estar cruzadas Tantas tienen ganas Mientras más duro, 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 duro toque la orquesta Te vas quitando poco a poco, poco a poco la ropa que traes puesta Comienzas dando muchas, 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 muchas vueltas Y que en su falta muestre todas, 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 todas tus hermosas piernas Que se quite la blusa Ae, ae, ae Que se quite la falda Ae, ae, ae Que se quite las medias Ae, ae, ae Que se quite el liguero Ae, ae, ae Que se quite el plasier Ae, ae, ae Que se quite la tanga Ae, ae, ae Y que se quede solamente con sus lindos, 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 lindos aretitos de Karey Ae, 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 ae Gracias por ver el video.